¡Suscríbete al canal! A ver, entonces... No, no te preocupes. Estoy en una zona tochunga y tengo escudo y cositas por delante. Vamos a echarle un ojo a esto. Ok. Esto sí que se ha vuelto infernal. Ha cambiado de rollo bastante la cosa. A ver si el venta lo descubre. Cuando lo descubra me lo decís, porque no sé de qué habláis, así que ni idea. ¿Ochocientas como mínimo? Sí que se murió bastante, pero yo creo que estoy muriendo más que él. Yo creo que estoy muriendo mucho más que él. ¡Ojo! O sea que tengo que seguir los puestos de luz. Y aquí hay un montón de objetos y cosas. Así que debería ir atento a... ¿Puedo destruir esto o algo? No. Debería estar atento y punto de control. E ir pillando todas las cositas. Por ejemplo, aquí abajo hay un códice, creo. No recuerdo qué era ese icono. Vale, vamos a investigar todo esto un poco. Si me dejo mejoras o lo que sea, pues bueno, le dan un poco por culo, ¿no? Hemos venido a jugar. Y aunque... ¡Ojo! Un momento que... ¡Mira este! Danger is fear. Muchas más gracias por el follow. Muchas más gracias por apoyar el canal. ¡Oh! Arma nueva. Arma nueva. Danger is fear. Muchas más gracias por apoyar el canal. ¡Ojo que me muero! ¡What the fuck! ¿What? Se lo ha cargado de una. Se lo ha cargado de una. ¿Qué dices? ¿Te imaginas que no pueda hablar el danger? No tiene nombre de bot. Que últimamente hay muchos bots. No tiene nombre de bot. Yo creo que es humano. No, 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 no. No, no. No, no. No puede ser. Ese era el último. Ese era el último. No me jodas. Ese era el último. Y tenía punto de control ahí. Fuck. ¡Qué puto trágico, tío! ¡Qué puto trágico lo tenía! Vamos a ello. A tomar por culo. Modo focus, ¿eh? Que si no, me muero. ¡Ah! 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 Ante, 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 ante... Ante penúltimo intento. Su puta madre. Hoy me he suicidado como 10 veces. Nada, pues voy a poner una queja en... ¿Quién ha hecho el Doom? No sé. ¿Konami? No me acuerdo. ¡Ah! Queja, queja interpuesta. O sea, les ha llegado. Les ha llegado. ¡Ah! ¿Qué haces? Tu puta madre. ¡Ah! ¡Pff! No estoy yo para jugar ya más. No estoy yo para jugar los dos tiros. Mira, a tomar... No, bueno, no. Ahora. No estoy yo para jugar. se está aprendiendo para perrear a mi no me engañas pues me sea alguno de los spawns puta, puta, puta cómeme los cojones, hijo de puta vale, esta es la buena es la número 99 es como el rodilla, hijo de puta es la buena Ok. 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 Ok.